Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. A ver si se lo sabe, vamos a cantar este tema, dice Hoy más que nunca, Señor Un poquito más fuerte Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, te necesito Que te amo hoy más que nunca, Señor Y le cantamos a nuestro rey A ver si levantas tus manos Levantas tus manos y alabas, Señor A la démona y glorifiquemos su santo Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Que te amo hoy más que nunca, Señor Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, yo te necesito Hoy más que nunca, Señor, yo te necesito La 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 Hoy más que nunca Señor yo te amo Hoy más que nunca Señor te necesito Hoy más que nunca Señor quiero decirte que te amo hoy más que nunca Señor Amén, fuertes palmas para el Señor, eso, así alabamos el nombre del Señor A ver quién puede dar ese grito de júbilo, un poquito más fuerte, a ver ese grito de júbilo Gloria a Dios, así vamos a seguir entonando preciosos temas y este tema se titula La negación de Pedro Yo sé que se lo saben porque ese es un tema muy clásico, clásico que seguramente todos en algún momento lo han escuchado Así que acompáñenme con sus palmas y cantamos este tema A ver esas palmas, eso, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores Jefferson, Adonías, muchas felicidades Cuando Pedro negó a Jesucristo, fue la causa de su transgresión En verdad ni aún le he visto y tú me traes esta acusación Cuando pregunta el siervo del pontífice, entonces Pedro volvió a negar Yo te he visto con él en el huerto, entonces Pedro volvió a negar Cuando dijo el Señor Jesucristo Si es posible por ti moriré En la hora cuando vino la prueba, se olvidó el juramento que dio Y a ver cuántos puede decir un fuerte amén Un poquito más fuerte A la cuenta de tres Uno, dos, tres Eso Cuando le hicieron Vamos usando sus palmas Un poquito más fuerte Eso No ha sido fácil Sé que caíste Lo entiendo bien No lo puedo impasar Tus ilusiones Y tantos sueños Hoy de repente se pudieron derribar Y es que la gente Solo señala Con corazones que no tienen piedad Se les olvida Que Jesucristo Tu amo y ser y corte antes de condenar Y tristemente esta es la realidad de una nación que no domina Si no entendemos cuál es nuestro papel No entraremos arriba Dale la mano al caído Al desnudo dale abrigo Al que se abriendo alimento Y el que está triste consuelo Si fue por él Creciste a él Solo por él Y a nadie más Si fue por él Gracias a él Solo por él Y a nadie más Y nunca te olvides De donde Dios Te ha sacado No vaya a ser Que más adelante Caigas por no haberte cuidado Te sientes solo Por el rechazo Que te persigui y no puedes escapar Tus amistades te abandonaron Pues al caer Pues al caer Se decidieron Marcar Y es que la gente Solo señala Con corazones Que no tienen piedad Se les olvida Que Jesucristo Tuvo misericordia Al tente condenar Y tristemente es la realidad De una nación Que el mal domina Si no entendemos Cual es nuestro papel Lo entraremos Allá arriba Dale la mano Al caído Al desnudo Dale abrigo Al que está Triste consuelo Si fue por él Gracias a él Solo por él Y a nadie más Si fue por él Gracias a él Solo por él Y a nadie más Y nunca te olvides De donde Dios Te ha sacado No vaya a ser Que más adelante Caigas por no haberte cuidado Y nunca te olvides De donde Dios Te ha sacado No vaya a ser Que más adelante Caigas por no haberte cuidado Dale la mano Dale la mano al caído Al desnudo Dale abrigo Al que está Viento al invito Y al que está Triste consuelo Si fue por él Gracias a él Solo por él Y a nadie más Si fue por él Gracias a él Solo por él Y a nadie más Y nunca te olvides De donde Dios Te ha sacado No vaya a ser Que más adelante Caigas por no haberte cuidado Cuidado Y nunca te olvides De donde Dios Te ha sacado No vaya a ser Que más adelante Que Dios Me han dado Me han dado 20 minutos Y este es el último tema Pues vamos a glorificar Yo sé que se lo saben Este tema se titula Valle de lágrimas Amén Aleluya ¿Se lo saben? ¿Se lo saben? Eso Vamos a ver A ver cuántos se lo saben Así que vamos a cantar Este tema Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto Te he visto llorar Y en tu vida Y en tu vivir Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Cuando sientes que la lucha Y la prueba Ya no te dejan avanzar Solo recuerda Que Jesús Extiende tu mano Para decirte No temas Yo estoy contigo A ver cuántos Pueden dar Una vez fuerte No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Aunque ha sido duro El camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Aleluya Gloria a Dios Fuertes palmas Al creador Gloria a Dios Así que bendecimos A todos los que nos están viendo A través de Visión Emanuel Producciones Así que bendiciones para todos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!